No habían vivenciado estos episodios, por eso la preocupación es parte de la rutina laboral que inician desde muy temprano los conductores de la locomoción colectiva mayor. Asalto a mano armada fue el reciente acto delictual que afectó el servicio San Antonio Las Cruces a plena luz del día. Miguel Montes, presidente de la Federación Locomoción Colectiva Mayor, indicó que este último asalto incluyó también a los pasajeros. Esto ya va cuatro veces, cuatro veces que se ha producido esta situación de asalto a la locomoción colectiva mayor acá en San Antonio. Imagínense ayer a plena luz del día un asalto, asaltan al conductor y más se suma a los pasajeros, a los usuarios, quitándole su pertenencia. Entonces eso ya es demasiado. Montes indica que ha recibido también llamados de las juntas de vecinos de ciertos sectores que han visto disminuido la frecuencia de los taxibuses. Y la razón, según el presidente de esta federación, es que efectivamente ya algunos conductores prefieren trabajar menos horas, con el objetivo de resguardar su integridad. Un mes atrás tuvimos un problema nosotros también en el recorrido de Santa Elisa, cerca de Capellanía, un conductor también fue asaltado. En el interior del sector de Las Cruces también tuvimos dos personas que fueron asaltadas de la locomoción colectiva mayor. Nosotros lo hemos planteado a la autoridad, a carabineros, a la gobernadora, a la delegada regional, comunal de acá de la zona. Entonces nosotros también necesitamos un poquito de protección. Desde muy temprano se inician los recorridos desde San Antonio y Algarrobo de los taxibuses, con el objetivo de entregar un servicio oportuno a los usuarios que se trasladan por motivos laborales y también escolares, que se dirigen a los diferentes establecimientos de la provincia. Por ello, Miguel Montes indica la necesidad de enfatizar las estrategias de seguridad, desde las policías correspondientes y desde las propias municipalidades, por el bien de la comunidad. Lo que queremos recalcarle a las autoridades locales, por favor, sobre todo en los sectores donde se termina el servicio. Nosotros tenemos servicios desde Santo Domingo hasta Algarrobo, Las Cruces, Cartagena, ojalá en los sectores donde termina el servicio los conductores quedan desocupados. Entonces ahí es donde hacen la suya los delincuentes. ¿Las garitas, los terminales? Correcto, en las garitas, los terminales, cuando ahí necesitamos que en las tardes, ahora vamos a tener un cambio de horario, pero igual les pido por favor a la autoridad de los carabineros que se den una huertecita cuando ya se esté oscureciendo. Montes comentó que se están preparando para la jornada del plebiscito del 4 de septiembre, con el objetivo de facilitar una buena frecuencia a los usuarios y también para los próximos días de celebración de fiestas patrias, días en que se espera contar con mayor resguardo policial por el inminente aumento de población flotante.